Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos, escríbeme por favor Y ahora tengo que olvidarla también, a la clave de mi alma y mi ser Y es el amor que quema mi piel, que no tiene nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, que no quede sos que te di Para convencerle que yo, ya te perdí Casi no quede huella, ya te perdí Y es que la quiero tanto, tanto, pero me lo voy a perder Y ahora te confío a mirarla también, a la cama de mi alma y mi ser Y es que el amor que quema mi piel, que no quiere nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque te aseguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque te aseguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los huesos que pedí Para convencerme que yo ya te perdí ¡Epa ya! ¡Epa, Eva! ¡Epa! Que no quede huella, que no, que no quede huella Porque te aseguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no quede huella Porque te aseguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas ¡Epa! Muchas gracias